¿Qué desayunan? Una delicia de proteínas Y unas vitaminas riquísimas ¿Y qué tal el hierro? El hierro, buenísimo ¿Vitaminas y hierro? Yo solo veo juelas Sí, mira, aquí están Kellogg's Corn Flakes tiene los beneficios del maíz más 8 vitaminas y hierro Proporciona el 100% de lo requerido para comenzar el día Apuesto que te sabe a maíz Y a leche Kellogg's Corn Flakes, el desayuno nutritivo